A ver, Ana, ¿por qué sospechan de la expareja de esta mujer? Me dice, vos, Ana, mañana vas a tener noticias de tu amiga. Vas a tener noticias de tu amiga con los chicos muertos. Porque uno de los seis hijos de los seis minores que murieron pertenecía a la mujer y a esta expareja. Sí, era Ian, de tres años era hijo del tipo este. ¿Y por qué este señor decía que su hijo ya estaba muerto? No lo sé, no decía así, no decía eso y yo no le prete atención, yo no le di, lo reté nada más y no, venía hablando, pero... ¿Él siempre la amenazaba a ella? Siempre la amenazó toda la vida que estuvo con ella, le pegaba antes. Acá salían los chicos, los menores de edad, corritiéndolo, los vecinos, corriéndolo a medianoche. Fuimos los primeros que estuvimos ahí, mi marido, mis dos hijos menores y una chica embarazada que agarraron y empezaron a... Mi hijo dice, ma, se prende fuego Karina y cuando salimos ya estaba todo prendido y yo empecé a gritar como loca, como loca y salieron los vecinos y empezaron a socorrer todos, ayudaron todos los vecinos, los chicos, todos. Y de ahí vino la policía y cuando no podían abrir la puerta, rompieron la puerta, mi marido se puso algo arriba y la llamarada lo volvía. ¿Hay alguna orden en búsqueda de alguna persona que estaría implicada en lo que fue el incendio de este hecho, que sería la expareja de la mujer que vivía aquí? Nosotros desplegamos del primer momento todos los grupos de nuestra cáncer, todo el material humano disponible de la DDI local y de la departamental Merlo, con el propósito de ubicar a esa persona y ponerla a disposición de la justicia y bueno, después se valoren a tenor de lo que se reúna en auto la situación procesal del mismo, ¿no? ¿Esta sobre él, comisario? Y no se descarta absolutamente nada. ¿Se tiene en cuenta la deluncia? ¿Se tiene el domicilio fijo? No, 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 andamos buscando por todos los lugares donde suele frecuentar.